buenas tardes en esta ocasión vamos a hacer un cuercito vamos a ocupar un dije yo aquí tengo un dije ya estaba la piedra sola pero porque se podía meter un tiene un edificio se puede meter se le puede meter se le puede hacer con esto de el ganchito pero como yo me encontré ahí este entonces este se lo puse y le quedó muy bien le puse pegadura le puse pegadura y este y bueno vamos a hacer y vamos a ocupar un pedazo de cadena y así yo ya la corte ya con usted nada más lo que voy a ocupar de cadenita y me quedo ese poquito y vamos a ocupar 10 digo 20 piedritas rojas perdite rojas y 20 anfilercitos de estos con cabeza con cabecita vamos a ocupar 20 y vamos a ocupar las pinzas para cortar vamos a ocupar las pinzas estas para hacer las oídas que yo ya los hice en las ojitos y vamos a ocupar el broche y unas argollas una dos dos argollas y que más ya no más yo ya le puse así en cada me puse así en cada en cada cadenita me puse le puse una una y brinque una cadena y le puse una en cada una ahora lo que voy a hacer es meter el corazón el corazoncito voy a meterlo no importa porque tiene dos tiene dos este vistas por los dos lados entonces aquí es donde voy a poner la otra cadenita la otra así y brinco uno y pongo otra aquí para que quede para abajo brinco este y aquí le pongo otra y brinco esta y aquí le pongo otra y así voy a ir hasta que termine y una no yo no sé aquí no está y ahora está esta no y esta sí es ahora en la no sé ahora en esta no y en esta sí en esta no en esta y ahora en esta a ver si no se me revienta en esta no, en esta si es la última ahora lo que tengo que hacer así, así va a quedar, pues las piedras se van para todos, ¡ay! las piedras se van para todos lados, así, se muevan para todas partes, bueno, ahora lo que voy a hacer es ponerle el, el, el broche, voy a poner el brochecito, a ver cómo va, no va a acabar ahora yo, yo voy a ponerle el broche, voy a ponerle el brochecito, voy a ponerle el brochecito, mira lo que vamos a ponerle el brochecito, Voy a poner otra rueda, porque no me gustó. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, quedó bien bonito el corazón con bolitas alrededor. Espero les haya gustado y si les gustó denle like, suscríbanse si no lo han hecho y muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo video.